Santa Marta en Cartagena, caramba Santa Marta en Cartagena, caramba Sí, señor Santa Marta en Cartagena, caramba Caramba, sí, caramba, sí, caramba En oración día uno Caramba, sí, caramba, sí, caramba En oración día uno Que se arrepintió del mundo, caramba Sí, señor Que se arrepintió del mundo, caramba Caramba, sí, caramba, sí, caramba No como la madre sirena Caramba, sí, caramba, sí, caramba No salta más de Cartagena Dime, mamita, mi titita ¿Dónde has estado, caramba? Dime, mamita, mi titita ¿Dónde has estado, caramba? Caramba, sí, caramba, sí, caramba No, caramba, yo te he buscado Caramba, sí, caramba, sí, caramba No, caramba, ¿dónde has estado? ¿Dónde has estado, madre? Arrepentido, caramba, ¿dónde has estado, madre? Arrepentido, caramba Caramba, sí, caramba, sí, caramba, no, caramba Lo sucedido Caramba, sí, caramba, sí, caramba, no Llorando te llena el alma Vamos a resbalarnos Sabroso como el Centro Musical Unión Echa, Echa Belardo Que se imparen esos viejos de la silla Saca de su pareja Echa Federico Ya murió el coronel Gutiérrez Pacha A la cabeza de su batallón Como mueren los hombres valientes Murió al frente de su escuadrón Como mueren los hombres valientes Murió al frente de su escuadrón El primer combate que tuvo Ha recibido un abrazo enemigo Donde queda su cuerpo tendido En la puerta de un mismo panteón Donde queda su cuerpo tendido En la puerta de un mismo panteón En la puerta de un mismo panteón Gracias Moiseo ¡Oh, si de tan encantadora ya mi amor lo será recio! Tira, tira, la, 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 la ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!